FONOTECA Una muestra de lo mejor del que vive para la música FONOTECA Pues bien, vamos a iniciar la emisión del día de hoy en este tu programa FONOTECA Dedicado como siempre a la música de rock y arreglos específicos con ese enfoque Jesús Guerra Martínez y su servidor amigo Gerardo Cortés como siempre aquí estamos Al pie del cañón presentándoles música y esta es la segunda o tercera ocasión Nos acompaña el grupo invitado Unicorno blanco, te iba a decir unicornio azul, me estaba acordando de este, del cubano Y pues ahora nos damos la bienvenida ahora con nueva alineación, con nuevas ideas Y pues Alex como siempre bienvenido, este es tu programa Muchas gracias y un placer estar aquí contigo y pues con todos los escuches Y ahora vienes con el baterista que te estaba acompañando Si, un buen día, mi nombre es Cristian y pues si, ya llevo unos 4 años con el grupo más o menos Si, recuerdo la ocasión cuando tocaron el Chacmol, estaba tocando verdad ese día Si, si, si Si, recuerdo haberlo visto y a Lenin hombre que le pasó a Lenin Pues allá anda Oye, no vas a querer hablar de él No, claro, le mandamos ahí saludarte Pues allá anda, anda con diferentes proyectos Ah, tres proyectos, que bien Si, si, si Y pues bien, ¿no? Hemos ahí saludado, bien Este, pues vamos a buscar hacer nuevos videos, este, editar todas estas canciones que traemos Hacerlos visuales y a ver que pasa Y este proyecto, este disco, ¿cómo se llama esto que nos vas a presentar? Es nuestra cuarta entrega, se llama La Cultura del Miedo Y pues, es lo que venimos proyectando este 2023 Pues bien, ya que estamos prácticamente en este cierre y en nuestras fiestas navideñas Pues vamos a escuchar algo, ¿no Alex? Para que la gente se vaya entrando en esto Ya estaremos platicando y describiendo esto ¿Qué podemos escuchar? Pues precisamente el tema del disco, La Cultura del Miedo Vamos a escucharlo Vamos a escuchar esto con nuestros invitados, Unicornio Blanco Y regresamos para seguir con esta entrevista Unicornio Blanco Unicornio Blanco Irás en contra del tiempo, Arrastrándote en tu propia sombra Nada será suficiente, Esa es la forma de evadir la realidad Total 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 Con esa duda en su mente no podrá igual tener conciencia Todo será diferente de una vez al intentar contraatacar Total 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 Por siempre El sentimiento es igual El miedo en tu mente real El sentimiento es igual El miedo en tu mente real El miedo en tu mente real El sentimiento es igual El miedo en tu mente real El sentimiento es igual El miedo en tu mente real El sentimiento es igual El miedo en tu mente real El sentimiento es igual El miedo en tu mente real El miedo en tu mente real Buscando también Pues varias influencias Que nos definan Es una música emotiva, creativa Con letra, interesante No se, algo diferente, tu que opinas Pues la verdad Desde que Antes de entrar al grupo Este Me gustaba el concepto Y Pues siento que Ahora desde que entre yo Con las ideas de Alex De Alex Se han ido evolucionando Precisamente para llegar a ese punto De Tener alguna originalidad de la banda Que Tenga su Su toque Que lo oigas Y digas Ah pues es unicornio blanco Si De hecho Adelante Alex Si Pues es una oportunidad De definir Como artista Y proponer Y proyectar Lo que tenemos Adentro Lo que vemos Lo que vivimos Este Esta música está impregnada De esta realidad Este Las letras lo mismo Este Y pues aquí está Si pues la cultura del miedo Que es lo que ha estado sucediendo En los últimos tiempos Se ha complicado La cuestión social Y pues de pronto Utilizar el esquema Te hace ser como Una especie de un portavoz De lo que se vive Ya con día Y que bueno Que un unicornio blanco Lo hace aquí en esta ocasión Que sería Cuantas producciones llevan Alex Esta es nuestra cuarta entrega De las cuales Tres son las que has presentado Aquí en el programa Si 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 Presentamos el útero bélico Exacto Y el 2.0 También lo presenté contigo O Y lo latino Si Por eso estaba yo haciendo las cuentas Entonces esta es la cuarta vez Que viene La cuarta vez Si de hecho si no me equivoco Estuviste en el segundo O tercer programa Si 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 Ahí está Ahí está Cuando todavía Estábamos iniciando apenas El proyecto Pues viene Alex Con su agrupación Unicornio Blanco Que está aquí con nosotros Y pues bueno Vamos a seguir escuchando Más música Que más tienes por ahí preparado Este Una canción que se llama Ser Humano Con la que empieza el disco Y pues yo creo que define Un poco el sonido Y el clímax De lo que viene Pues ya vamos a escuchar esto Con nuestros invitados Unicornio Blanco Que le enviamos un saludo Al bajiste que no vino A Rigo Le mandamos un saludo Por ahí debe estar En alguna parte Pues es que es sábado Y el sábado también Hay actividades Y pues bueno No puedo darse la vuelta Y le enviamos un saludo Así es Vamos a escuchar esto Con Unicornio Blanco Y regresamos Para seguir con la entrevista Aquí en este programa Fonoteca ¡Suscríbete! Me arranqueando tus sueños He dejado de pensar Y tan solo un instante En el registro de su ser Aún recuerdo la imagen Contra tu propia extensión Enemigo del tiempo En el regreso de su fe Yo soy Epítome de la destrucción Casi inevitable Con recuerdo en silencio cuando el rastro se perdió Las razones que forman la respuesta de su ser Evitando las sombras que proyectan la verdad Enemigo del tiempo en el regreso de su fe Yo soy Mensajero de su devoción Yo soy El legado de su perdición Casi inevitable Música 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 del tiempo en el regreso de su fe, yo soy epítome de la destrucción, yo soy el legado de su perdición casi inexplicable, escucharlo llorar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a escuchar otro tema antes de que el tiempo nos gane ahorita por cuestiones de compromisos de la estación andamos un poquito recortados. ¿Qué podemos escuchar Alex? ¿Qué les parece bandera negra? Vamos a escuchar esto y regresamos con nuestros invitados Unicorno Blanco. ¿Qué podemos escuchar? 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 No, 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 no. Noche tras noche ha crecido el rincón Resentimiento ha cruzado las diez Bandera negra de las rebeliones El pueblo de nuevo ha tomado el poder Noche tras noche ha crecido el rincón Resentimiento ha cruzado las diez Bandera negra de las rebeliones El pueblo de nuevo ha tomado el poder Noche tras noche ha crecido el rincón Resentimiento ha cruzado las diez Bandera negra de las rebeliones El pueblo de nuevo ha tomado el poder Noche tras noche ha crecido el rincón Resentimiento ha cruzado las diez Bandera negra de las rebeliones El pueblo de nuevo ha tomado el poder Con fuerza Gracias por ver el video. 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 Pues bien, el tiempo nos ganó Alex y Cris y ahorita por compromisos que tenemos que ya platicamos ahorita, pero vamos a tener que despedir con este fondo de tu música, algo más que deseen agregar, no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado y desearles el mejor de los éxitos y que en este 2024 todo siga fluyendo como hasta ahorita. Muchas gracias a todos y felices fiestas y pues agréguenos a nuestras redes, Unicornio Blanco, búscanos en Spotify y en YouTube, ahí estamos y se vienen nuevas cosas y vamos a hacer videos y nueva música. Gracias por ver el video. No, pues gracias por la invitación y pues felices fiestas y que escuchen al UB. Pues gracias, aquí los vamos a esperar cuando tengas más material que yo sé que Alex siempre estábamos insistente con ello. Gracias Jesús Guerra Martínez, yo soy Gerardo Cortés. El próximo sábado continuamos con más de esta aventura llamada Funoteca. Esto fue Funoteca.